Que linda mi niña, desde que naciste. Quiero que nos callemos. Que alegría mi niña, a nosotros nos diste. Son quince años de vida, quince años de felicidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas llorando? Fue un día sin par, llenaste mi vida de luz y de dicha. Tu madre lloraba. ¿Vumita? De felicidad. Me tocó hipotecar la casa hace dos meses para pagarte. Hoy, que cumples quince años. Quince años, Laurita. Quince años de vida. Que no volverás. Quince años, el culpante perrito. Me voy a morir. Hoy miro tu rostro, tus ojos divinos. Tu dulce ternura. Y vuelvo a empezar. Hoy, que cumples quince años. Mi niña, Laurita. Mi niña, Laurita. Qué hermosa que estás. Qué hermosa que estás. Tien vivir gente. No do grave ser todo suelo. No, yo no. Vamos a parar. No reso la boca. No, tu sea.